Ah, oh y yo cumplo el poder, el padre que no se hallaba de los granos, que no salga el camino, se hallaba a todas las canciones, y más abajo donde no le llegan a una nación, antio a fallait que no tomas la gente, que no con la gente, que no con la gente suerte, que no con la gente, que no tiene la muerte, y que no con la muerte, y no con todo el pueblo, y no con el nombre, para que no sea, y el mundo no para que, el mundo no te agradece, y si no lo diga que la vraiment, Gracias por ver el video. 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 Gracias.